¿Como que estoy vivo? Mientras Westinghouse siga en esta industria, seguirán muriendo más personas. Mire, usted y el señor Edison han pasado su vida en extremos opuestos del sistema, las dinamos y las lámparas. Pero ¿y lo que hay en medio de ambas? ¿Los cables? ¿Los necesitamos? ¿Los necesitamos? Construimos monumentos para decirle al futuro que hemos estado aquí, que hemos vivido. Un legado verdadero no es lo que construimos hasta los cielos o lo que tallamos en la piedra. Las rocas se derrumban, el papel se desintegra y el hueso se convierte en polvo. Todo aquello que no está en el reino físico y llega en ambas direcciones es lo único eterno. Las ideas... siempre las dejamos atrás. Y solo ellas nos hacen avanzar. las mujeres nos dicen. ¿Los necesitamos? Gracias por ver el video.